¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este reportaje. Hoy nos encontramos en el Parque de los Gigantes en el estado de Puebla. Y es que Puebla es uno de los estados más visitados por los turistas. Sandy, ¿qué te parece si damos un recorrido? ¡Claro! ¡Vamos a conocerlo! Entre árboles y lagos encontrarás estas miniaturas, no solamente de Puebla, sino de México y el mundo. ¡Suscríbete al canal! Y es que en este paseo podrás encontrar más de 58 maquetas en miniatura de diferentes países, no solo de México, España, Italia, Rusia y muchos más, además de contar con una fototeca. El Parque de los Gigantes en el estado de Puebla lo podrás visitar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Es un recorrido de más de 2 kilómetros y aproximadamente 2 horas. Así es que te recomendamos usar protector solar. Yo soy Sandy Domínguez. Yo soy Lalo Huerta. En Hámara, Juan José Pérez Becerra. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye! Plataformas Digitales Tchau, 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 Tchau! Gracias.